En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. La izquierda no va a soltar tan fácilmente el hueso de Rubiales, en un tiempo, ¿eh? De hecho, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosel, ya ha salido hoy a decir que el caso del beso a la jugadora Jenny Hermoso, por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, ha sido un hito para la igualdad, como lo fueron casos como el de Ana Orantes o el de la víctima de la manada. Fíjense, el de Orantes fue un caso horrible, espantoso, en el que pocos días después de que la mujer contara en un programa de televisión en Canal Sur que llevaba 40 años siendo maltratada por su marido, este la mató. Era diciembre del 97. De esa manera se visibilizaba públicamente la vida de una mujer maltratada. Ahora Rosel equipara ese momento con el de la cacería de Luis Rubiales, apartado de momento de la Real Federación Española de Fútbol, acusado de agredir sexualmente a una jugadora. Cuando lo que vimos fue un beso en un momento de alegría absoluta. No digo que esté bien, ni mucho menos, ¿eh? Y más viniendo de quién viene. Pero de ahí, hacer esa comparación con el caso de Ana Orantes me parece impresentable. Y desde mi punto de vista, luego les contaremos cómo va el mediático caso, el feminismo de Irene Montero y compañía ha convertido esta historia en una beligerante lucha contra el sexo masculino. Pero como hoy hay noticias más importantes que esta, se las vamos a contar ahora mismo. Bueno, este lunes se ha celebrado la primera reunión del Comité de Dirección del PP en la calle Génova 13, tras la designación de Alberto Núñez Feijó por el Rey para someterse a una primera votación de investidura y para intentar gobernar. El escenario, ya saben que es bien difícil para Feijó, pero él ha dicho que lo va a intentar. Y por ello va a hablar con casi todos. Con todos menos con Bildu. Es de lo que se nos viene hablando desde hace ya dos semanas. A quien primero le ha tendido la mano es a Pedro Sánchez, que aunque ya sabe su respuesta, pues tiene el deber de hacerlo para que Sánchez y este Partido Socialista queden retratados. Ya no por entenderse con todo el arco parlamentario que va en contra de España, sino por pactar la amnistía, entre otras cuestiones, que para el PP son injustificables, o esto nos han dicho hasta ahora. Por eso, el portavoz del PP, Borja Semper, que es quien ha dado la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, ha dicho que creen que ya es hora de contactar con el segundo posicionado para avanzar en la mejora de la institucionalidad y las demandas de los españoles. Y por eso ha anunciado que en las próximas horas van a llamar al presidente del Gobierno en funciones dentro de su ronda de contactos. Esa reunión al más alto nivel institucional y político. El presidente Feijó quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas. En las medidas económicas, este era el anuncio de Borja Semper, pero es verdad que en el Partido Popular no son nada optimistas, lógicamente. Dice Semper, ha recordado que tras las generales, además Sánchez no quiso reunirse con ellos. Era el momento en el que los populares, si lo recuerdan, en aquel momento, después del 23J, los populares todos los días salían ante los medios de comunicación a censurar ese comportamiento del Partido Socialista, porque ni siquiera no había salido ante la prensa a darles la enhorabuena por el resultado electoral, por haber ganado esas elecciones. Las elecciones tuvieron que esperar unas semanas hasta que Sánchez mandara ese mensaje públicamente. Ahora, en el Partido Socialista, han aceptado, y no han pasado ni dos horas del ofrecimiento, eso está bien, pero eso sí, no sin que antes saliera la portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, a pedirle a Feijó que antes tiene que llamarles para disculparse. Antes de formular esta llamada al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez es que se disculpara, que se disculpara porque día sí y día no, durante las elecciones, pero también durante esta legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista. Al Partido Socialista, y entre ellos, de lo que estaba hablando también, y le ha pedido Pilar Alegría al Partido Popular, es que rectifique sobre las continuas apelaciones al transfugismo en las filas socialistas. Esto, recuerden, no ha salido del Partido Popular. Esta idea ha salido del Partido Socialista. Primero salió de Vox, de Iván Espinosa de los Monteros, que allá por el mes de julio, y antes de dimitir de su cargo de portavoz del partido y de abandonar el partido, solamente quedándose como afiliado, ya hizo esa sugerencia. Pero en las últimas horas, en los últimos días, antes del fin de semana, eso ha salido del Partido Socialista, porque en el PP en ningún momento han hablado de transfugismo. En fin, lo que está claro es que Pilar Alegría, la ministra de Educación en Funciones, hoy ha sido la que ha tenido que dar la cara después de este ofrecimiento de Borja Semper, ha dicho que el Partido Socialista ha mostrado siempre que es un partido educado, dice, con capacidad de consenso, de diálogo y de escucha, y que, por supuesto, que van a acudir a esa reunión. Pero que lo primero que tiene que hacer el PP es respetar al PSOE. Además, preguntada sobre si será Sánchez el dirigente socialista el que vaya a acudir a esa reunión con Feijó, ha explicado que cuando se produzca la llamada se va a convocar una ejecutiva, donde se va a plantear qué persona acude al encuentro. Porque dice que ellos, ese tipo de cuestiones, las abordan en la Comisión Ejecutiva Federal. Y que no se decide así porque sí que tiene que ser Pedro Sánchez. Bueno, desde luego, fuentes gubernamentales insisten, por tanto, en que va a ser un encuentro, será un encuentro, no sabemos con quién, o la señora Pilar Alegría va por libre, de normalidad democrática. Y que están abiertos a hablar con Feijó y con todas las fuerzas políticas, sin ningún tipo de problema. Solamente hay una con la que no quieren hablar, que es Vox, ese partido, solo con Vox. Bueno, por el momento, y a poco menos de un mes de que se celebre ese debate de investidura, ya saben, fijado para el 26 de septiembre, al PP solamente le han confirmado su apoyo los 33 diputados de Vox, el diputado de UPN y el diputado de Coalición Canaria. Esos son 172 escaños. Por tanto, les faltan cuatro para la mayoría absoluta, que son los 176. Pero tampoco buscarían eso. Buscarían más bien la abstención del Partido Socialista y de Junts para ir a la segunda votación. Y aquí es donde nos vamos a detener. Porque para que eso se cumpla, deben hablar con la formación de Carles Puigdemont. Ayer Feijó abrió en Pontevedra, en Sotomayor, el curso político y se puso a disposición de los de Miriam Nogueras y Carles Puigdemont para conversar. Esto es lo que dijo Feijó ante los suyos. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no. Someterme a lo que quieran las minorías no. Bueno, esta afirmación ha pillado con el pie cambiado no solo a los demás partidos, sino también al propio Partido Popular, que llevaba semanas dando bandazos al respecto. Que si había que hablar con Junts, que si no había que hacerlo, solo hacerlo dentro del marco de la Constitución, no se puede hablar con los que quieren romper España, es las últimas semanas lo que hemos estado escuchando. No quedaba claro qué es lo que querían desde Génova 13. Bueno, pues desde que el presidente del PP ha tomado esa posición, la que acabamos de escuchar, y ya era la hora, pues han llegado las voces discrepantes. Por ejemplo, la del presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha escrito en Twitter este mensaje. Dice, Junts es mi rival, es un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hablar. Efectivamente, es que Junts no se ha reunido con el rey en esa ronda de contactos para ver cuál es el candidato con más apoyos como para ir a la investidura, como para ofrecerlo, ¿no? Por tanto, dice Alejandro Fernández que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos. Bueno, sobre esta posición, que recordamos que Alejandro Fernández es el presidente actual del PP de Cataluña, pues le han preguntado a Borja Semper en la rueda de prensa posterior a la reunión del Partido Popular y dice, ¿qué dice? Pues que respeta todas las opiniones. Y es que vale todo con tal de ser presidente del gobierno. Que es el modelo de Pedro Sánchez. Y es un modelo que nosotros hemos combatido políticamente durante la campaña y vamos a seguir combatiendo porque consideramos que es tóxico y que es perjudicial para los intereses generales de España, para su estabilidad, para su institucionalidad y, en definitiva, para la economía de los españoles. Y yo creo que esto es algo que lo entiende todo el mundo y también el señor Fernández. En todo caso, nosotros no somos una secta. Somos un partido político. No somos una secta, ¿no? Aquí cada uno puede decir lo que quiera. Bueno, sin embargo, ante las críticas que está recibiendo a nivel interno en el PP ha habido otros diputados que se han sumado a la apuesta del jefe. A la de hoy. En los días de atrás escuchamos defendiéndolo esa misma teoría a Esteban González Pons o a Borja Semper. Hoy, el diputado Carlos García Danero lo ha dicho también en Es la Mañana de Federico. Los partidos nacionalistas siempre han tenido la ideología que han tenido. Lo que pasa es que la clave está en que estás dispuesto tú a dar o hablar o no dar, ¿no? Y yo creo que eso es lo... Que ellos sean independentistas pues son. Pero bueno, lo que no puedes es acceder a las peticiones que te hacen. Yo, como vuelvo a insistir, a mí me parece que la línea roja desde luego hay que ponerla con Bildu Batasuna. Y en el PSOE insisten en que Feijó después de esta manera de abrir la puerta a hablar y negociar con Junts dicen primero va a una investidura fake y segundo este acercamiento a Junts es un intento a la desesperada. Lo ha dicho hoy por ejemplo el secretario el primer secretario del PSC Salvador Illa. También Yolanda Díaz ha remitido contra Alberto Núñez Feijó en Televisión Española al que considera pues prácticamente pues una veleta. El señor Feijó es así como lo están viendo la característica es que no tiene principios nos dice una cosa por la mañana y por la tarde nos dice otra pero desde el minuto uno he dicho que esta investidura del señor Feijó era fracasada es una investidura fallida el señor Feijó llevo diciendo todo el verano nos está haciendo perder el tiempo a los españoles. Bueno mientras tanto los socialistas y los comunistas siguen entendiéndose con los separatistas nos cuentan hoy los periódicos que Yolanda Díaz está desempeñando un papel preponderante en la negociación con Carles Puigdemont que ella misma tiene una línea directa con el expresidente Fugado y que además lo estaría haciendo no a espaldas de Pedro Sánchez sino con su beneplácito. La líder de Sumar en varias conversaciones que ha mantenido con medios de comunicación y con entrevistas ella no dice explícitamente nada no dice que se esté reuniendo nadie de su partido directamente con Puigdemont no entra en detalles tampoco sobre el contenido de esas conversaciones pero sí que nos ha dicho desde hace ya más de una semana que tiene a un grupo de juristas de 20 juristas concretamente que están comandados por el diputado Jaume Asens desde hace ya casi más de un mes en encontrar el encaje legal en la constitución de una hipotética ley de amnistía. La ley de amnistía dice Yolanda Díaz y todo Sumar que es necesaria que tiene que poner fin a la represión jurídica dicen de decenas de cargos del gobierno catalán que aún están pendientes de juicio por el proceso incluido el propio Carles Puigdemont de hecho la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones es la que llega más lejos a la hora de hablar de esa posible solución si es que se puede llamar de esa manera dice que en derecho todo es posible esta afirmación es curiosa y yo creo que es muy descriptiva de cómo ha sido la última legislatura de Pedro Sánchez reformando el artículo de la malversación o lo que tiene que ver con el delito de la sedición borrándola del mapa todo en derecho es posible podemos retorcer todo lo que queramos la ley para hacer lo que nos dé la gana dice la propia Yolanda Díaz que hay muchas personas que se podrían beneficiar de esa ley de amnistía más de 3.000 yo corroboro que es absolutamente constitucional porque recuerden que tenemos un precepto que nos habla de esta forma de extinción de la responsabilidad penal de qué estamos hablando ahora hablamos de la formalización de una ley y la discusión está justamente en los márgenes de la misma es decir cuáles son los hechos y cuál es la afectación de las personas implicadas Bueno quien ha ido un paso más allá ha sido el portavoz de su partido no en el congreso sino el partido Ernest Urtasun defendiendo esa vía Nosotros creemos que es el momento de dar ese paso que es constitucional que el señor Jaume Asens lo ha explicado muy bien este fin de semana la ley de enjuiciamiento criminal prevé la amnistía en uno de sus artículos es un artículo que jamás ha sido recurrido a lo largo de todos estos años la constitución no prohíbe la amnistía de forma explícita y como hemos dicho pues hay otros países de la Unión Europea que han realizado amnistías en los últimos años Bueno lo que está claro es que PSOE y SUMAR están negociando con Junts y con Esquerra Republicana y que como parte de los acuerdos alcanzados al menos los que han trascendido ya saben además de aquello de poder hablar en catalán en el congreso y en Bruselas también han pedido y han aceptado desde el Partido Socialista comisiones de investigación por el Pegasus o por los atentados de Barcelona y de Cambrés de 2017 pues también están pactando sus propios grupos parlamentarios ya saben que ni Esquerra ni Junts han conseguido tener los propios suyos porque no han alcanzado los mínimos ni el mínimo de 15 diputados porque tienen 7 cada uno ni en caso de no alcanzar esos 15 según lo que dice el reglamento del congreso pues que puedan tener un mínimo de 5 eso sí que lo cumplen los tienen pero además tendría que cumplir una de estas dos afirmaciones tener el 15% de los votos en las circunscripciones por las que se hayan presentado o un 5% en el conjunto de toda España para entrar en este segundo de los escenarios necesitan el préstamo de diputados que en este caso ya saben que se los van a facilitar tanto al Partido Socialista como sumar y así bueno pues que consiguen tener mayores tiempos de intervención en el congreso poder hacer interpelaciones al gobierno o presentar proposiciones no de ley además de más dinero y eso lo venimos contando hasta 500.000 euros al año para cada partido porque tengan ese grupo propio es legal esta cesión de diputados o este préstamo a partir de las cuatro y media o sea en escasos 15 minutos es cuando se va a reunir la mesa del congreso para tratarlo pero nosotros nos hemos querido adelantar un poco antes para hablar con los expertos con Manuel Fernández Fontecha es letrado de las cortes además es experto en derecho constitucional y siempre que le pedimos que nos eche un cable pues nos lo echa Manuel Fernández Fontecha ¿qué tal? Buenas tardes Hola buenas tardes En las últimas semanas estamos escuchando algunos diputados del Partido Popular que dicen que aunque esto se lleva haciendo tiempo el tema de poder prestar diputados para que otros que no han alcanzado la mayoría lo mínimo establecido por el reglamento puedan tener grupo parlamentario propio pero también hemos escuchado que tendría un tufillo de fraude de ley porque no han alcanzado los ciudadanos no han votado eso exactamente como para que tengan esa representatividad en la cámara ¿podría haber un fraude de ley? Bueno lo primero que hay que decir es que esta es una cuestión relativa a los préstamos que no está regulada en el reglamento es decir las construcciones que se han hecho sobre el tema del préstamo de diputados son construcciones teóricas basadas en prácticas es decir en usos que se han consolidado más o menos con mayor o menor fundamento y en diferentes casos es muy importante señalar esto es decir los precedentes no son sobre los mismos casos afectan a muchas variantes a muchos partidos a muchas agrupaciones y a varios supuestos que no tienen entre sí unidad de razón lo cual en cierto modo atenúa mucho la fuerza de la práctica del precedente porque el precedente requiere la igualdad de caso entonces hay que partir de la base de que no está regulado en segundo lugar es muy importante decir que lo que el reglamento y la constitución antes tratan de proteger siempre es la identidad entre lo que vota el elector y lo que practica después el representante es decir las reglas sobre el grupo parlamentario no pueden ignorar que hay una vinculación entre el hecho de ser votado un miembro del congreso y de por qué es votado entonces no se puede desconectar mediante algún tipo de artificio el origen del grupo del partido por eso se prohíbe en el artículo 23.2 formar un grupo parlamentario separado a diputados que pertenezcan al mismo partido entendido pero claro no se dice nada al respecto del préstamo en sí porque además son de otros colores políticos no estás prestando otra formación política es decir los ciudadanos españoles han decidido que PSOE o SUMAR tenga dos o tres diputados más o por ejemplo en el caso del PSC cuatro hasta van a dar a Junts pero han decidido que sea para el partido socialista no para Junts per Cataluña claro evidentemente es justamente lo que decíamos antes hay una conexión entre por qué vota el elector y por qué a quién vota el elector y su ideología o su programa o su presentación entonces en este caso la regla articulada a través del artículo 23 pues ya supone una excepción porque no está limitando ese 15% a qué corresponde si tiene que corresponder a la misma circunstancia otra diferente y menos aún a la ideología pero lo que sí que está claro es que el reglamento da una pista en el artículo 23.2 habla que no pueden formar el grupo parlamentario separado diputados que pertenecen a un mismo partido bien es verdad que a través de la figura del préstamo se puede decir bueno es que no forman parte no integran al grupo parlamentario yo no he visto las formulaciones de las propuestas de los distintos grupos no sé cómo lo firman pero lo cierto es que lo firman como integrante en ese supuesto digamos que hay una duda y que el tribunal constitucional no lo ha afrontado realmente y sabemos cuánto tiempo don Manuel deberían de estar esos diputados prestados en la nueva formación se dice algo al respecto en algún texto legal no porque no se dice nada al respecto incluso respecto al préstamo lo único que es vigente es la prohibición de formar los grupos separados bien es cierto que en gran parte la responsabilidad la tiene el tribunal constitucional porque yo en la jurisprudencia que he examinado hay pronunciamientos que nunca abordan de frente el préstamo por ejemplo la sentencia 64 del año 2002 lo que dice y es muy interesante es que no se pueden utilizar porcentajes de votos ya aplicados ya usados era el caso de una negativa a la formación grupo parlamentario en que un grupo parlamentario aportaba al 15% una parte que el tribunal decía no puede aportarse porque ya ha sido usado sin embargo hay una sentencia posterior la 76 2017 que admite el llamado préstamo pero lo califica como uso parlamentario lo que no dice es que sea conforme a la constitución y por supuesto tampoco aborda la cuestión que usted me ha preguntado es decir hay un mecanismo de ida y vuelta porque si no hay un mecanismo de ida y vuelta eso supone que se queda definitivamente formando parte del grupo y ese mecanismo de ida y vuelta debería dar lugar a algún tipo de permanencia restringida en el grupo porque si no es así se convierte en un integrante del grupo eso es ahí es donde viene también mi duda así te los prestan que te los presten para siempre y así por lo menos la representatividad del voto aunque la gente no haya votado expresamente a ese partido político si vale la triquiñuela por decirlo así comúnmente pues ya se tendría que quedar para siempre pero bueno me decían a mí los tertulianos y compañeros periodistas que están en el congreso de los diputados desde hace muchos años que no que no que esto es un tiempo y que luego vuelven a su propio al grupo parlamentario en este caso o a sumar o al partido socialista que es lo que podría lo que podría ocurrir se debería de reformar el reglamento don Manuel yo creo que en este caso de los artículos 23 y sobre todo el incluso 25 se debería reformar ya con claridad y obtener el tribunal constitucional una resolución algún tipo de sentencia que diga si la práctica del préstamo es una práctica conforme a la constitución y el reglamento porque ha hecho bien antes en mencionar una cosa al final que es la relativa a qué ocurre si esto se plantea como una situación permanente hay la ruptura entre elección y votación y resultados total podría votarse una determinada composición del parlamento y luego formarse grupos si no tuvieran nada que ver entonces yo creo que aquí es muy importante tanto la reforma como una aclaración porque la figura del préstamo está completamente articulada en consideraciones que no son propias del reglamento sino que son interpretaciones del reglamento y don Manuel esto es recurrible veremos qué es lo que ocurre esta tarde que por cierto no sé si hoy finalmente conoceremos qué es lo que va a ocurrir con Esquerra Republicana y con Jun si van a conseguir ese grupo parlamentario propio o van a tener que debatirlo durante unos cuantos días ahora las cuatro y media es cuando empieza la reunión pero ¿es recurrible y a dónde habría que recurrirlo? Sí todo acuerdo de la mesa es posiblemente es recurrible en un recurso que se llama recurso de reconsideración o reclamación de reconsideración y es el artículo 31 del reglamento el que lo regula y dice que si un diputado o un grupo un diputado o un grupo discreparen podrán solicitar la reconsideración la mesa decide definitivamente pero contra la citada resolución de la mesa definitivamente formulada cabe recurso de amparo Entendemos y por eso ante el Tribunal Constitucional que es el que ha resuelto situaciones similares como las que citaban las dos sentencias de 2002 y 2017 ha sido objeto de recurso de amparo de negaciones o concesiones dependiendo de la situación por eso digo que la debilidad del precedente como tal precedente es la manifiesta desigualdad entre los casos ¿Hay en alguno de los casos que haya podido revisar don Manuel que se parezca al que nos estamos encontrando en estos días? El que más se parece es el que he citado en la sentencia primera 64-2002 porque es un préstamo que se verifica para constituir el grupo parlamentario galego y entonces aportan diputados del grupo vasco y del grupo de antiguo convergencia de unión entonces al aportar los diputados en esta práctica tan peculiar lo que se aportan son los porcentajes de votación de cada uno entonces el tribunal dice que como ya se han utilizado para constituir respectivamente el grupo vasco y el grupo de Ciu que no pueden utilizarse otra vez para constituir el grupo galego entonces el tribunal valida la decisión de negar el grupo Bueno pues veremos si esta ocasión acaba de la misma manera no obstante don Manuel Fernández Fontecha letrado de las Cortes experto en derecho constitucional muchísimas gracias por contarnos tantas claves y estaremos a la espera un saludo muchas gracias un saludo en casa de Herrero con Leticia Vaquero es radio y vamos con más asuntos porque después de la rueda de prensa del pasado viernes en la que Luis Rubiales reiteró que no iba a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol por el polémico beso a la jugadora Jenny Hermoso los acontecimientos han ido a toda velocidad por ejemplo la Fiscalía General del Estado tomaba medidas remitía varias denuncias contra Rubiales a la Audiencia Nacional las mismas por las que el órgano ha decidido hoy y este lunes incoar diligencias por un presunto delito de agresión sexual de Rubiales a Hermoso el Ministerio Público ha anunciado pasadas las dos y media de la tarde que ha abierto una investigación tras las manifestaciones realizadas por Jenny Hermoso de que ese beso no fue consentido y comunica que va a indagar sobre si los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual por parte de Rubiales además la Fiscalía se va a poner en contacto con la jugadora nos han dicho a fin de informarla de sus derechos como víctima bueno una noticia que puede complicar el futuro judicial de Luis Rubiales más de lo que ya tiene su futuro deportivo y es que el pasado sábado la UEFA tomaba cartas en el asunto ante su negativa a dimitir y suspendía de su cargo durante 90 días a Rubiales una decisión que iniciaba un goteo de comunicados en el que sus colaboradores más cercanos y que pocas horas le habían aplaudido por ejemplo los seleccionadores Luis de la Fuente o Jorge Vilda de repente se desmarcaban bueno hablamos de una crisis en el fútbol español que ya hace días que trasciende lo deportivo pero que desde hoy casi podemos decir que se puede protagonizar también la crónica de los sucesos y es que la madre de Rubiales ha decidido encerrarse en una iglesia de Motril en Granada e iniciar una huelga de hambre porque afirma que lo va a mantener por la cacería inhumana y sangrienta que denuncia se está cometiendo contra su hijo Carmen Arreaza que tal buenas tardes Ángeles Bejar que así es como se llama la madre de Luis Rubiales se encerraba esta mañana en la parroquia del barrio de Capuchinos de Motril para iniciar una huelga de hambre de manera indefinida y hasta que se haga justicia con su hijo así lo afirma de hecho mientras el parroco ha abandonado su propia iglesia la madre de Rubiales permanece en el interior acompañada de su hermana y determinada a mantener la huelga de hambre hasta que no pare la persecución que denuncia que está sufriendo su hijo así lo explicaba también Vanessa una de las primas de Rubiales a las puertas de la iglesia que su madre que es una persona muy creyente se ha refugiado en Dios que se ha puesto en huelga de hambre que no quiere salir de la iglesia es una mujer mayor delicada de salud y está sufriendo muchísimo todo el día llorando sin comer sin dormir ¿cómo estaría tu madre? quien pase 5 minutos con Luis sabe que es una bellísima persona que es una persona con muy buen corazón muy buen corazón y muy noble además según ha firmado AF la propia madre de Rubiales antes de su encierro y dirigiéndose a Jenny Hermoso ha explicado que su consentimiento queda demostrado en las imágenes por lo que le pide a la jugadora que diga la verdad como también ha reiterado y verbalizado la prima de Rubiales se le ha juzgado antes de tiempo que no nos parece normal que nos deje en paz que las declaraciones creo que hablan por sí solas que hay vídeos que hay audio queremos que Jenny diga la verdad que porque ha cambiado tres veces su declaración que su familia está sufriendo muchísimo que no hemos tenido que ir de nuestras casas que no paran de acosarnos que no es justo que no es justo y que esta mujer diga la verdad Jenny queremos que diga la verdad bueno mientras tanto el procedimiento administrativo contra Rubiales continúa el Tribunal Administrativo del Deporte está reunido de urgencia desde la una de la tarde para decidir si expedienta por infracción grave a Luis Rubiales una medida contundente que el presidente del Consejo Superior de Deportes Víctor Francos podría anunciar hoy mismo en la rueda de prensa que hay convocada para las seis y media de la tarde y que acabaría con la inhabilitación de Rubiales por su parte la Federación Española de Fútbol con Pedro Rocha como presidente interino tras ser apartado por la UEFA Rubiales ha iniciado a las cuatro de esta tarde una reunión extraordinaria y urgente para ver cómo afrontar esta crisis todo después de que el pasado viernes que hemos conocido hoy la noticia el secretario general de la Federación y mano derecha de Rubiales Andreu Camps denunciar al gobierno español ante la UEFA por intervencionismo y también tenemos que seguir hablando de más reacciones de las más combativas por parte del gobierno concretamente de la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz de hecho este lunes ha anunciado que su formación SUMAR ha presentado una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes por considerar que la Real Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Rubiales incumple la ley en materia de paridad una medida adoptada después de que Díaz se haya reunido con el sindicato que representa a Jenny Hermoso Ignacio Bravo buenas tardes Buenas tardes actualmente la Federación Española de Fútbol cuenta con 38 mujeres de los 411 miembros en plantilla es decir el 9% es por ello que esta mañana Yolanda Díaz ha denunciado la falta de paridad en esta institución ante el Congreso Superior de Deportes por vulnerar la ley en esta materia la líder de SUMAR ha indicado la importancia de corregir la paridad al considerar la clave para luchar contra los estereotipos machistas presentes en la Federación ha añadido Díaz otra de las denuncias expresadas por la vicepresidenta del gobierno ha sido la desigualdad retributiva en el fútbol se vulnera el artículo 28 del estatuto de los trabajadores que una futbolista perciba 16.000 euros en su salario mínimo y un futbolista por el hecho de ser hombre 180.000 no hay ninguna razón que lo justifique por tanto desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social estamos actuando desde el minuto 1 para insisto reponer la legalidad en nuestro país Yolanda Díaz ha mantenido hoy una reunión con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino Amanda Gutiérrez para abordar estos temas más tarde a las 4 y a las 6 de la tarde se reuniera también con representantes de la AFE y con una delegación de la Liga de Fútbol Femenino respectivamente en la primera de ellas han llegado los siguientes acuerdos que ya han puesto en marcha confirmado la de SUMAR Hemos desplegado dos actuaciones desde la inspección de trabajo una primera de ellas tiene que ver con las diferencias retributivas que existan en el mundo del deporte y la segunda de ellas tiene que ver con los planes de igualdad que deben de existir en todos y cada uno de los entes de los que estamos hablando En cuanto al discurso de Luis Rubiales Yolanda Díaz lo ha calificado de auténtica vergüenza y ha lamentado que haya tenido que ser la FIFA la que ha sancionado al presidente de la federación y no se haya hecho desde España Gracias Ignacio y invitamos a Dani Blanco subdirector del primer palo en Casa de Herrero para dejar claros algunos asuntos Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal Leticia? Buenas tardes De momento ¿qué se espera de las reuniones que van a mantener esta tarde tanto el TAT como el Consejo Superior de Deportes? Bueno, vamos por partes la del TAT el Tribunal Administrativo del Deporte como tú bien has comentado a las seis y media de la tarde hay una rueda de prensa en la que Víctor Francos en teoría a un 99% va a anunciar primero la suspensión de Luis Rubiales y luego la inhabilitación bueno, se requiere primero el paso principal que es la suspensión porque se ha elevado un expediente justificativo al TAT y el TAT va a resolver en 48, 72 horas seguramente nos dijo el otro día un abogado deportivo en el primer palo miércoles por la tarde o a muy tardar jueves por la mañana será la inhabilitación de Luis Rubiales esto quiere decir que Luis Rubiales pasa a ser bueno se desposee del cargo pasa a ser inhabilitado y una junta gestora encabezada por Pedro Rocha seguramente hasta el 1 de enero o lo que consideren porque es verdad que el TAT luego puede inhabilitarle más pero en principio para ir de acuerdo con la FIFA que le ha inhabilitado tres meses o que le ha suspendido tres meses en principio de enero pues empiezan a hacer cábalas para las futuras selecciones a la Federación Española de Fútbol bueno hemos hablado también de la FIFA pero no hablamos de la UEFA ¿dónde está la UEFA en todo esto? hay silencio y hemos visto y hemos sabido que el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol Andreu Kams ha amenazado al gobierno ante la UEFA ¿no? ¿por qué? ¿qué busca? bueno a ver Andreu Kams denuncia ante la UEFA por intervencionismo al gobierno la UEFA puede apartar en teoría puede apartar si interviene en el caso la UEFA tiene otros asuntos más importantes que hacer que intervienen en este caso puede apartar los equipos españoles de las competiciones europeas bueno que nadie se asuste porque la UEFA en estos casos no va a intervenir y es muy improbable por decir imposible Leticia que los equipos españoles tengan bueno tengan un poco de miedo o tengan problemas para iniciar las competiciones europeas en los próximos dos años que era este y el que viene porque el que viene como empieza en enero el 2024 en enero a lo mejor Rubiales sigue suspendido por FIFA con lo cual podría ser que también para la temporada que viene los equipos españoles hubieran problemas pero en principio no va a pasar porque UEFA no se suele meter en estos asuntos ¿en qué situación está ahora la selección española de fútbol femenino? ¿qué pasa con Jorge Vilda? bueno con Jorge Vilda y con Luis de la Fuente ¿qué pasa con la selección femenina y la masculina? bueno en la femenina ninguna jugadora quiere ir a la selección por lo menos las que fueron al mundial firmaron el otro día un comunicado que no van a volver a la selección mientras siga Luis Rubiales de presidente y Jorge Vilda de seleccionador Jorge Vilda básico de seleccionador porque le ratificaron el otro día esto es un problema porque dentro de poco me parece que el 22 de septiembre creo que es Jorge Vilda da otra lista de convocadas para unos futuros partidos de la selección y luego Luis de la Fuente el viernes da una lista de convocados para dos partidos que uno es en Georgia pero otro es en casa en Granada ante Chipre que ahí yo creo que al ser en casa Leticia en el estadio de los cármenes en Granada puede ser la concentración en las rozas y el partido en Granada puede ser la primera vez que la afición esté claramente en contra del seleccionador nacional que recuerden aplaudió el otro día Rubiales y 24 horas después dijo que estaba mal lo que hacía con lo cual para mí si me pides la opinión tiene las horas contadas en la federación y creo que la federación va a activar los mecanismos para estudiar la destitución de ambos Bueno por cambiar un poco de asunto Dani creo que hay otras noticias de carácter deportivo que también nos interesan por ejemplo lo que estamos viendo en la vuelta ciclista un día caótico por las caídas pero también por pinchazos provocados por chinchetas en Cataluña ayer conocimos una noticia de que la policía había detenido a cuatro independentistas CDR que planeaban verter aceite para colapsar esa etapa de la vuelta ciclista fue la etapa entre Mataroya y Barcelona luego hablaremos un poco de la de Barcelona Barcelona del primer día en el que el alumbrado de las plazas principales de las calles principales de Barcelona no funcionó y los ciclistas entraron a oscuras esto en el año 2023 en una edición de la vuelta ciclista a España pero desde luego lo de los CDR vertiendo aceite y echando chinchetas a la bueno esto es una animalada absoluta que puede provocar caídas y puede provocar daños a un ciclista que va a una velocidad determinada y que puede tener problemas hoy se está subiendo bueno está terminando en Andorra la etapa ya abandona Cataluña y dirección ya a la comunidad valenciana pero hoy última etapa en Cataluña con llegada en Andorra quedaban 35 kilómetros cuando he entrado a hacer el resumen deportivo y yo creo que la etapa va a ser un poco más tranquila de ayer te escuchamos a partir de las 11 Dani gracias hasta luego y les contamos más asuntos hemos conocido hoy también que el gobierno balear ha suprimido el requisito del catalán que la actual presidenta de la mesa del congreso Francinar Mengol impuso a los médicos para trabajar en la sanidad pública en esa comunidad el nuevo ejecutivo que ya saben que es de Partido Popular y de Vox liderado por la popular Marga Proenz ha aprobado hoy un decreto ley en el que elimina el conocimiento de la lengua catalana a médicos enfermeras y otros profesionales con funciones sanitarias dentro del servicio balear de salud aunque lo mantiene para los profesionales del ámbito de la gestión de esta forma se pone fin a esos siete años de trabas lingüísticas para ejercer en las islas y acabar así con la fuga de profesionales Manuela García es la consejera de Sanidad de Baleares hemos intentado realizar una serie de medidas de fidelización y captación de profesionales sanitarios que hagan llegar un número adecuado de profesionales sanitarios a las islas baleares por tal de asegurar una adecuada asistencia sanitaria vamos a anunciar tres que son la regulación jurídica de las zonas de difícil cobertura una novedad que son las zonas de muy difícil cobertura y la eliminación del requisito lingüístico del catalán y no dejamos las baleares porque estas islas se han visto especialmente afectadas por el temporal que azotó ayer el este de nuestro país de hecho salvamento marítimo continúa buscando a los dos tripulantes de un velero desaparecido por el fuerte temporal cuando navegaban a mallorca mientras las autoridades continúan trabajando tras los destrozos causados por el viento y la lluvia raúl martín el consejo de mallorca ha elevado a más de 270 las incidencias en las que se está trabajando desde este domingo la gran mayoría se han resuelto esta noche y ahora se están llevando a cabo las tareas de seguridad y retirada de árboles mallorca ha sido la zona más afectada donde una mujer embarazada ha resultado herida al caerle un letrero en la calle y dos niños han sido rescatados en unas rocas después de que el viento desplazara la colchoneta mientras se bañaban y en Ibiza un ferry sufrió un boquete al chocar contra el muelle cuando atracaban el puerto la comunidad se encuentra en alerta naranja desde ayer por el fuente temporal y se han cancelado un total de 119 vuelos la buena noticia es que el eje de la borrasca se ha desplazado hacia Italia y aunque hay probabilidad de alguna lluvia ocasional se esperan cielos despejados pese a ello el 112 ha pedido a la población mucha precaución para evitar que cualquier persona resulte herida y tal día como hoy pero en el año 1963 Martin Luther King pronunció su famoso discurso I have a dream tengo un sueño un discurso que se convirtió para siempre en el símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos Sandra Escribano nacido en Atlanta en el estado de Georgia en una familia de educadores y pastores baptistas desde pequeño destacó por su inteligencia que le hizo avanzar dos cursos en secundaria y poder empezar sus estudios superiores con tan solo 15 años tras graduarse en teología comenzó a liderar la lucha contra la segregación racial marcando inicio su participación en el boicot de autobuses de Montgomery la protesta provocada por el arresto de una mujer afroamericana que se negó a ceder su asiento en un autobús público a un pasajero blanco como así exigía las leyes de aquella época aunque el momento más destacado de su carrera se produjo cuando el 28 de agosto de 1963 Kim pronunció su famoso discurso I have a dream Tengo un sueño que un día esta nación se pondrá en pie y vivirá el verdadero significado de su credo Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales Esta lucha permitió cambiar leyes en Estados Unidos para dar igualdad a las personas afroamericanas y otras comunidades minoritarias Además Kim se convirtió en una de las personas más jóvenes en recibir el premio Nobel de la Paz con tan solo 35 años Tan importante es su legado que además actualmente más de 900 calles en los Estados Unidos llevan su nombre y su nacimiento se convirtió para siempre en una fiesta nacional para el país En Casa de Herrero es radio